¿Qué tal Jorge? Muy buenos días, qué gusto saludarlos el día de hoy. Así es, es momento de irnos con lo mejor de la información deportiva y vamos a ver qué está pasando con Camila Balieva tras haber sido acusada de dopaje. Vámonos con la información más detallada. ¿Quién es Camila Balieva y qué está pasando con ella en Beijing 2022? Pues se trata de una patinadora rusa de apenas 15 años, quien dio positivo por dopaje producido a finales de diciembre y conocido apenas este 8 de febrero, en medio de su participación olímpica. Pese al escándalo, el Tribunal de Arbitraje del Deporte dio el lunes luz verde para continuar compitiendo en los Juegos. Sin embargo, el Comité Olímpico Internacional ya anunció que no habría ceremonia de entrega de medallas si ella resulta ganadora hasta que no se resuelva su caso. Esto significaría que las competidoras que la acompañen en el podio tampoco podrán tener ceremonia para recibir su medalla. Sin embargo, el Comité ya ha dicho que buscará compensarlas dignamente. Pese al escándalo y tras la tensión acumulada estos días, como atestiguó su sollozo, incidió probablemente en su actuación. La rusa volvió este martes a la pista y no pudo contener las lágrimas durante y después de su programa corto en el concurso individual de patinaje artístico, mismo en el que con la elegancia que la caracteriza, presentó su candidatura para el oro terminando en la primera posición de la clasificación. Por lo pronto, su defensa ha presentado el argumento del producto contaminado, es decir, la ingestión accidental de una sustancia dopante por causas ajenas al deportista. Y esto es doblemente importante, ya que puede permitir obtener el levantamiento de la suspensión provisional, pero también reducir la sanción a una simple reprimenda sin suspensión, cuando el caso se decida. Continuamos con más información y vámonos con Carlos Vela, que cierra sus puertas a cualquier llamado con la selección mexicana. Aquí los detalles. El jugador nacido en Cancún, Quintana Roo, que hoy juega en Los Ángeles, equipo de la MLS de Estados Unidos, concedió una entrevista donde dijo retirarse de la selección mexicana para darle paso a los jugadores más jóvenes. El delantero fue contundente al asegurar. Sí, le cierro la puerta a la selección de México. Creo que ya es momento que los jóvenes como Chucky Lozano, Tecatito Corona y Diego Lainez, todos ellos vienen mejorando. Son jóvenes, tienen que dar, demostrar. Tuve mi oportunidad y no pude lograr que México llegara más lejos que otros jugadores y es momento para que ellos intenten y que busquen llegar a donde nosotros no pudimos. Declaro. Carlos Vela, quien aún no renueva contrato con Los Ángeles, mencionó que se encuentra motivado para continuar en la MLS, por lo que desea que las lesiones lo respeten y con ello pueda ser el mejor de la liga. Después veré si ya no estoy disfrutando o ya no estoy como quiero estar. Será el momento de dejarlo, agregó Vela. Jorge, hasta aquí la información deportiva del día de hoy. Te saluda Luisa Carrera. Hasta la próxima. Regreso contigo.